El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él responde desde adentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelo, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo, ustedes pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. Ayer que estaba editando los videos, bueno, sacando el audio de los videos que subo a mis redes, de las prédicas que creo que puedan ayudar, me di cuenta que en Facebook, que diga en YouTube, está desfasado. ¿A qué se refiere? Porque por un lado va el movimiento y por otro va el audio. Y yo dije, pues, ¿qué pasó? O sea, es que está fallando el YouTube. Pues le hablé al ingeniero. Dice, no, padre, somos nosotros. Digo, ¿qué pasó, padre? Dice, no, pues es que tenemos ahí un pequeño problemita con uno de los programas que se tiene que actualizar. Uno ya se actualizó, pero el otro hay que pagar, hay que comprarlo. Y pues, entonces creo que ya están en ello. Es interesante, porque cuando no se actualiza algo, pues ya no funciona. No va a rendir lo mismo. Esto se utiliza, por ejemplo, con los celulares, las actualizaciones. Y esto también tiene, en este sentido, tiene ya un sentido comercial, porque los viejitos ya no se pueden actualizar. Me refiero a los teléfonos, no a las personas. Ya no se pueden actualizar igual y pues tienes que desechar el viejito. Por ejemplo, yo tengo un conocido que tiene todavía un iPhone de ladrillo. De esos así, resotes, ya los primeros. Y nunca lo actualiza, pero ya está bien lento, porque dice, no, si lo actualizo ya no me va a funcionar. Esto yo lo veo también, por ejemplo, en la medicina. Un buen médico siempre está actualizando, siempre está, bueno, creo que cualquier profesionista, no nada más. Yo hablo de mi área, ¿no? Pero un buen médico siempre está actualizando, se está estudiando, va a congresos, va a seminarios, va a diplomados, va a cursos, porque es necesario. Hay cosas nuevas, hay descubrimientos nuevos o hay errores que se cometieron y se corrigen. Yo por eso, yo ya no consulto, porque yo ya estoy despasado, así como en el YouTube, en nuestra página, pues que el audio por un lado, entonces yo ya no lo hago. Así es que, luego me pregunté, padre, yo ya no consulto, porque a veces es tan fácil decir, tómate esto, tómate aquello y puede ser muy peligroso. ¿Por qué les digo esto? Porque de alguna manera la fe católica es una de las que menos se actualiza, es la que menos nos preocupa estar actualizados. Nos quedamos desfasados completamente con lo que aprendimos tal vez de niños, y eso sí lo aprendimos, o con lo que medio oímos en las homilías, o en lo que medio aprendimos en un retiro, pero no estamos buscando continuamente actualizar, no porque haya conocimientos nuevos, donde haya nuevas revelaciones, que Dios haya querido decir, me faltó esto, o descubrí esto y se los quiero compartir, no. Sino en el sentido de que nosotros, obviamente nunca vamos a agotar toda la revelación, perdón, todo el conocimiento de la palabra de Dios, de la tradición, en un estudio. Siempre hay algo nuevo, yo lo descubro en cada homilía, cada lectura, en cada estudio que yo hago de la palabra, o de la misma tradición de la iglesia, voy aprendiendo siempre algo nuevo. Ya tengo, no mucho, pero ya son 20 años de sacerdote, y todavía sigo aprendiendo y quiero seguir aprendiendo. Pero no solamente es un aprendizaje en el entendimiento, sino en la aplicación en la vida diaria. Cuando no se hace esto, se va desvirtuando. Esto Pablo lo ve claramente en esta comunidad a la cual está escribiendo, que es Gálatas, que hemos oído días anteriores también. Y les habla fuerte, les dice, insensatos, Gálatas. O sea, no están en sus cabales, no están entendiendo. Dice, ¿quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? ¿Qué verdad? No verdad histórica, no verdad científica, no verdad matemática. La única verdad que nos debe de preocupar y ocupar es la verdad que me salva. Por eso, cuando nos acercamos a la palabra de Dios y a la tradición de la iglesia, no podemos decir que es un libro ni de ciencia ni de historia, aunque pueda darnos datos, que no es la finalidad, sino realmente lo necesario para salvarnos. Entonces, aquí Pablo está diciendo con qué facilidad una persona que empieza bien, termina mal, por no actualizarse, por no trabajar en su salvación, por no luchar contra las tentaciones y las pruebas, por empezar a creer cosas que no forman parte de la revelación, que no forman parte del plan de Dios. Y es entonces donde el pueblo de la comunidad de los Galatas empezaba a desviarse. Y lo vamos a ver en la historia de la iglesia. Entonces dice, ¿quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? Siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Ese es el centro, Cristo muere en la cruz y resucita. Esa es la esencia de nuestra fe. Y el que quiera negar eso, ya está completamente equivocado. Tal vez no lo negamos de palabra, pero sí con las cosas que se quieren cambiar. Quiero llegar a eso ahorita. Entonces dice, solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés? ¿O por haber creído en el Evangelio? Obviamente aquí hay que ver en la cuestión a lo que se refiere. Ha habido gente que ha querido imponer la circuncisión en comunidades. Y Pablo pone un alto. También en donde han venido otros predicadores a predicar un Evangelio diferente. Entonces, el pueblo de los Gálatas recibe inicialmente la fe de una manera increíble. Pero fue desviado, o algunos de ellos, de esa fe. Para que nosotros, que es lo que hacemos los católicos, algo tengo que reconocerle a los protestantes. Ellos estudian, ellos se meten en la Biblia. Y los católicos nada más las tienen guardadas, las tienen empolvadas. No las... Yo estoy en un grupo, bueno, estoy en varios católicos. Y en uno de ellos me pusieron de administrador. Así. Es de libros y canciones católicas. Y había un señor, no sé de dónde, creo que es de Venezuela, puso a un pastor cantando junto con su coro. Entonces, se me ocurrió decir, este no es católico. Nada más tengan cuidado, recordar que aquí solamente... Y pues se puso en ergumen, no seas de mente cerrada, que quién sabe qué. Y pues alguna gente de ahí sabe que soy sacerdote. Y ya salieron, no, le faltes al respiro. Sí, es un alboroto el caso, es que no hay que estar cerrados. Le digo, si tenemos nuestra fe católica, ¿para qué necesitamos estar? Si de por sí no la conocemos. Y si no entendemos qué es lo que hacen los cristianos. Los cristianos no tienen dogmas, no tienen una estructura. ¿Cómo predican ellos? A través de las canciones. Y a veces por ahí se meten errores, errores doctrinales. Entonces, bueno. Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio. Cristo se encarnó, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo fue elevado a los cielos. Este es el Evangelio. Tan insensatos son ustedes que habiendo comenzado movidos por el Espíritu. O sea, ¿qué es lo que sucede en nosotros? Como cristianos, como católicos, empezamos nuestra fe desde niños, desde el día de nuestro bautismo. Y vamos creciendo. Pero llega un momento que pasan los sacramentos, pasa el bautismo, pasa la confirmación, pasa la primera comunión. Y no más. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo me voy a casar, y eso sí que se casan por la iglesia, van a un cursito, que no es malo, y a veces ayuda mucho, pero se quedan con eso y ya después nunca más, nunca más actualizan su fe. Pablo lo decía hace unos días. Hay que esforzarse por renovar ese don que hemos recibido. Hay que esforzarse, ¿no? Y más ante la realidad que estamos viviendo. Entonces dice, tan insensatos son ustedes que habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas. Esto es lo que está pasando en la iglesia. Nuestra fe, la fe católica, tiene la fuente que se llama revelación. La revelación es el acto donde Dios se da a conocer quién es Él, quiénes somos nosotros, y cuál es la meta que tiene para nosotros como Creador. Esta revelación la encontramos en dos fuentes. La primera de ellas es la revelación escrita, que llamamos Biblia. La segunda es la tradición, la enseñanza oral. Y déjenme decirles que en el Nuevo Testamento, los evangelios fueron primero tradición oral. No se escribieron luego, luego. Primero se transmitió de viva voz porque Jesús no mandó a sus apóstoles. Siéntense y les voy a dictar. Dijo, prediquen. Hasta cuando empezaron a matar a los apóstoles, el primero de ellos que fue Santiago, y empezaron, hay que dejarlo por escrito para que no se pierda esto. Incluso algunos de las cartas de Pablo son anteriores a los evangelios. Porque los evangelios se pusieron para dejar por escrito lo que es la revelación en los evangelios. Y que nosotros como católicos le damos esa importancia a los evangelios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hablar de los cristianos. Especialmente vamos a hablar de la iglesia luterana o de la iglesia ortodoxa, anglicana, cualquiera de las dos. Entonces, esta iglesia es interesante porque surge a raíz de un cambio que hace el rey Enrique VIII en Inglaterra, que está casado con una mujer que ya no la quiere y se enamoró de otra. Entonces, me quiero divorciar, le pide al papa y le dice, es que yo soy el rey. Y dice, pues serás el rey, pero no. Entonces, Inglaterra se separa de la iglesia católica y empieza su nueva iglesia, la iglesia anglicana. ¿Quién tiene la autoridad? En la iglesia anglicana, el rey y después la reina, que fue hasta que falleció la reina Isabel. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Para el anglicanismo, que surgió del catolicismo, su fuente de revelación también es la tradición y es la Biblia. Pero, pero, para justificar lo que hizo Enrique VIII, también tienen la fuente, y ellos le llaman así, del razonamiento y o del sentido común, más que sentido común, de lo que piensa la mayoría. Entonces, la mayoría decide, la mayoría que es lo que opina el pueblo. Hace 50 años, hablar de homosexualidad, de unión entre homosexuales, era impensable para la iglesia anglicana. Vino toda esta mercadotecnia, vino todo este aparato para cambiar este pensamiento, para luego aceptarlo. Y entonces, la mayoría de los anglicanos dijeron, hay que aceptar la homosexualidad. ¿Y qué sucedió? El pueblo dijo esto, y como el anglicanismo tiene como fuente, entre comillas, fuente de revelación, lo que piensa la mayoría, cambian, cambian. Entonces, todo lo que se ha manejado como dogma y moral, el dogma y la moral, no cambian, no es ahora sí, luego no. Tenemos el dogma, tenemos la moral, tenemos la pastoral, la liturgia, tenemos la pastoral. Y me falta una, ahorita no me acuerdo. Las dos primeras no cambian. Es la revelación, que se manifiesta en el dogma y la moral. La liturgia puede cambiar, de hecho ha cambiado. La pastoral también puede cambiar, pero estas dos están al servicio, de estas dos primeras. No cambia, ni el dogma, ni la moral. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Le han quitado autoridad a lo que Jesús ha enseñado, y a lo que Pablo ha enseñado, lo que viene en la revelación, porque la mayoría ha decidido que esto es bueno. Entonces, ahora, lo que antes se decía, y que Pablo lo va a decir claramente, es malo. Como la mayoría ha dicho esto, la revelación tiene menos peso, porque ahora Dios ha hablado a través de la comunidad, de la mayoría. Es una votación, es democracia, y nuestra fe no es democrática, no es lo que piense la mayoría, sino es la revelación inmutable, cosa que el modernismo no entiende o no quiso entender, y por eso empezó con el relativismo y empezó con el subjetivismo, para que cada quien, de acuerdo a lo que pensara, aceptara o no aceptara. Entonces, ahorita la iglesia anglicana tiene sacerdotisas, tiene obispas, y tiene matrimonios homosexuales, tiene eutanasia, tiene aborto, y esto ha generado una gran división en el anglicanismo, tanto que el Papa Benedicto, muchos de los obispos y sacerdotes, bueno, algunos, se salieron del anglicanismo y fueron aceptados por el catolicismo en tiempos del Papa Benedicto, y esto precisamente precisamente porque han cambiado esta realidad, esta revelación, la autoridad que viene de Jesús, como hijo de Dios, era lo que yo hablaba ahorita en el programa, en el Antiguo Testamento, se le hablaba hijo de Dios al pueblo de Israel, a los reyes, pero no era una filiación de naturaleza, no es el hijo que viene del Padre, si algunos de ustedes han tenido hijos, pues son sus hijos porque tienen sus mismos genes, tiene su sangre, pero no es lo mismo el hijo adoptado, entonces, todas estas denominaciones del Antiguo Testamento de hijo de Dios, no es en el sentido de la misma naturaleza, es en el sentido de adopción, pero ya en Jesús, el mismo Pedro lo va a decir, tú eres el Mesías, el hijo de Dios, y el mismo Jesús se va a dar ese título, cuando dice, nadie te lo ha revelado, sino mi Padre, no te lo ha revelado ni la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y luego cuando está con el sacerdote, somos sacerdotes que lo están enjuiciando, eres tú el hijo de Dios, y le dijo, tú lo has dicho, y verán al hijo del hombre, sentado a la diestra, ¿por qué era tan grave esto? Porque ya no era un concepto de adopción, era un concepto más profundo, de misma naturaleza, y esto fue lo que escandalizó a todo el pueblo judío, diciendo, este se está igualando a Dios, o sea, hay que entender, entre comillas, un poquito al pueblo judío, porque estaban cerrados, obviamente, pero pues decir, oye, es que tú te estás igualando a Dios, y esto generó un choque tremendo, pero la autoridad la tiene, la revelación que hemos encontrado en plenitud en Jesús, y cuando el católico no se actualiza, no conoce su fe, no conoce los, ¿cuáles son los dogmas marianos? Por ejemplo, si yo se los preguntara, ¿cuáles son los cinco dogmas? ¿Cuáles son los dogmas sobre la Eucaristía? No los conocemos, no nos actualizamos, no nos preparamos, nada más nos sentamos, nos aplastamos en misa, pero no crecemos, no lo digo de ustedes, ustedes vienen a misa, hablando de otros, obviamente, no, pero es interesante, tan insensatos son ustedes, que habiendo comenzado, movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras, meramente humanas, que es lo que están haciendo los protestantes, los luteranos, también tienen este problema, que eran un poquito más allá, para ellos realmente no es la cena, no es la presencia de Dios, le llaman la cena del Señor, pero ya han aceptado mujeres, en el sacerdocio, han aceptado la bendición, y los matrimonios homosexuales, están enseñando obras, meramente humanas, y qué decir de los, casados, vueltos a casar, pues pueden comulgar, no hay problema, ya no hay pecado, estamos quitando los dogmas, estamos quitando la moral, dice, han recibido en vano tantos favores, espero que no, vamos a ver, dice Pablo, cuando Dios les comunica, el Espíritu Santo, yo va a prodigios en ustedes, lo hace porque ustedes han cumplido, lo que manda la ley de Moisés, o porque han creído, en el Evangelio, por eso, en el planteamiento, que encontramos, en el Evangelio, que es hermoso, yo sé que muchos, habrán pensado, entonces, si insisto, voy a pedir, y si, yo voy a pedir, lo que quiera, aquí Jesús pone el ejemplo, de alguien que está fregando, y a veces, tanto, ya mira, deja de dar lata, ándale, llévatelo, algunos hijos así, le hacen con los papás, de tanto, ándale papá, ándale papá, hasta que por fin ceden, aquí Jesús, no está hablando, de que él va a conceder, lo que tú quieras, lo deja muy claro, al final, lo que debemos pedir, no es tanto, que se me dé, lo que quiero, sino que el Espíritu Santo, sea lo que yo debo de pedir, en todo lo que yo voy a hacer, para que sea el Espíritu Santo, quien me guíe, no mi humano querer, no mi humano sentir, no lo que yo pienso, o lo que piense la mayoría, sino que el Espíritu guiado, precisamente como Dios, que es Dios, y que nos guía a nosotros, dentro, de esta revelación, dentro de esta verdad, la verdad salvífica, entonces, a veces pedimos, más, con más fuerza, con más ganas, algo, cuando el Señor dice, pidan Espíritu Santo, ya no voy a meterme yo, en cuáles serían los pasos, que es la invocación, al Espíritu Santo, que es hermosísimos, todo un proceso, porque si no, ya me extendería más, pero, el Señor lo dice, o sea, hay que insistir, sí, pero antes de pedir cualquier cosa, hay que tener la actualización del Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo es la actualización? la confesión, la confesión, la comunión, y la obediencia a la palabra de Dios, para que entonces, el Espíritu Santo, nos ayude, y el mismo Espíritu Santo, te va a decir, mira esto, ni siquiera se te ocurra pedirlo, no te hagas tarugo, esto no está bien, ¿para qué lo pides? Pero nos hacemos de la vista gorda, sordito, sordito, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, así le decimos al Espíritu Santo, que te está hablando, y te está diciendo, no te hagas tarugo, no te hagas taruga, no, no es cierto, yo no oigo, no oigo, soy de palo, lo hacemos a un lado, y hago lo que se me pega la gana, hay que actualizar, el Espíritu Santo, bueno, más bien, hay que dejarnos actualizar, por el Espíritu Santo, en nosotros, y esto no es como meter un chip, o como darle un enter a una computadora, para que se descargue todo, es necesario un proceso, de perdón, de conversión, de lucha, y de obviamente, que es, pues conocimiento, un conocimiento que se aplique, no un conocimiento que se quede intelectual, un conocimiento que se aterriza, en la vida diaria, en el perdón, en la humildad, en la caridad, en la perseverancia, por eso, como dice la aclamación antes del Evangelio, abre Señor, nuestros corazones, para que aceptemos, las palabras, de tu Hijo, hay que aceptar, como lo único, verdaderamente importante, todo lo que el Señor nos ha revelado, y nos sigue, mostrando a través, de su palabra, de la tradición, y que nosotros, lo actualizamos, en los sacramentos, en las obras de misericordia, en el trabajo diario, de ofrecimiento a Dios, hagamos un momento de silencio, que te dijo hoy a ti esta palabra, y a que te invita esta palabra, que hoy se te ha proclamado y predicado. Gracias. Gracias. Gracias.